Venga, leer 23. En un colegio, dos quintas partes de los alumnos son niños y el resto son niñas. Para participar en un concurso de dibujos, elige a la décima parte de los niños y a la novena parte de las niñas. ¿Qué fracción de los alumnos del colegio va a tomar parte en el concurso? Este no sigue ningún modelo. O sea, no es como los que hemos hecho antes, es distinto. Por eso quiero hacerlo. ¿Qué hago? Venga, Rocío, imagínate que soy tonto. Dos quintas. Se pone nerviosa, hijo. Vamos a empezar bien. Eso está claro, ¿no? Para todo el mundo. No tiene nada. Ahora te dice. Se elige a la décima parte de los niños. ¿Cómo calculo la décima parte de los niños? Rocío, los demás calláis. Si lo sabéis, os aguantáis. Venga. Apuntadlo, apuntadlo. Venga. Sí. Entonces, ¿qué pongo? Muy bien. Estos son los niños que van, que serían dos partidos, cincuenta. Voy a gritar, ¿eh? Taparse los oídos. Sí. No me miro así, Andrés, voy a gritar. ¿Qué hay que hacer ahí siempre? Simplificar. Simplificar. Simplificar, ¿no? Simplificar. Para que no se olvide. Y luego dice la novena parte de las niñas. ¿Quién ha hecho dos quintos? Esto es un noveno de las niñas. Pues ten cuidado, que como te equivoquen otras cosas, nada. Entonces, de todo el colegio van un veinticincoavo de niño y un quinceavo de niño. Y te preguntan, ¿qué fracción de los alumnos del colegio va al concurso a ese? ¿Qué operación tengo que hacer? Me queda una nada más. Muy bien. Venga, a ver quién es el listero que me dice más rápido. Le doy un euro al que me diga el mínimo de un múltiplo, de veinticinco y quince. Más rápido. Mínimo como un múltiplo. ¿Veinte? ¿Veinte? Algunos se riegan porque saben que... pero bueno. Lo del euro es mentira, pero acá has pensado más rápido. Las otras han puesto... ¡Ah! ¡Ah! ¡Dinero, dinero! ¡Muy mal! ¿Veinte y cinco? ¿Tres? Otro más y os saco para que empecéis a... ¡Ah! ¡Ah!